En Cocina Castillo, hoy preparamos el secreto de la mayoría de las comidas caribeñas. Cebollas, cebollines, cilantro, pimientos verdes, cojos, amarillos, ajo fresco o molido. Esto, esto es un sofrito. Si tienes algunos de estos ingredientes en tu cocina, busca, vamos a preparar uno. Ah, pero si tienes recao, entonces sí que tienes magia en tus manos. Bueno, yo estoy aprovechando los productos de mi huerto. Tenía cebollines, tenía pimientos, un poco de cilantro también. Así es que yo voy a hacer un sofrito a mi manera. Yo sé que hay muchas maneras de hacer sofrito y cada quien tiene su idea. Pero como yo lo que tengo es esto a la mano, es lo que voy a hacer. Voy a poner un poco de ajo. Hay gente que lo prefiere fresco. Este es el que yo tengo. Tengo mis cebollines. Tengo pimientos verdes. Cilantro. Y lo que nosotros llamamos recao. Yo sé que algunas personas le dicen cilantro a esta hoja larga. Yo lo conozco como recao. Así es que así se los vendo. Pero si alguna vez usted ha sentido un aroma especial, diferente en la comida puertorriqueña, es esta hojita. Es muy fácil. Ponemos todo aquí y echamos un poquitín de agua. Y aceite de oliva. A su gusto. Lo tenemos listo. Ya esto está. Y aquí tenemos nuestro sofrito. Este sofrito lo puede usted congelar hasta por seis meses. Luego lo puede poner también en las cubetas de hielo y sacar pedacitos para cocinar. Es lo que yo voy a hacer después. Muchas gracias por visitar Cocina Castillo. Mi cocina, ¿qué es tu cocina? Te invito a que te suscribas a mi canal donde siempre encontrarás recetas fáciles de preparar.